Puba, la doctora Irelisa Romero decidió compartir una de las experiencias más complicadas pero satisfactorias de su carrera, el cómo ayudó a que naciera un bebé de 6 kilogramos. La especialista en ginecobstetricia reveló en su muro de Facebook que la madre llegó al nosocomio con avanzado estado del parto y que los minutos eran cruciales para salvar la vida de madre e hijo. En la revisión se percató de que el feto tenía un peso mayor al promedio pero nunca imaginó que se trataba de un bebé de 6 kilogramos de peso, nunca vi un bebé tan inmenso, nace bebé de 6 kilos. Foto ilustrativa, PXR hoy parecía un día tranquilo en la maternidad de Dielfa, pero de pronto llegó la emergencia a preparto. El caso era complejo, describe Romero, por lo que se decidió que la mujer fuera sometida a una cesárea de inmediato, ya que las vidas de madre e hijo corrían riesgo. Fue así como el desenlace fue feliz, nació el bebé con 6 kilogramos de peso y en óptimas condiciones de salud. Destacó que el tamaño del bebé también era un riesgo para la madre pero la inmediatez permitió que todo estuviera bajo control. La doctora destaja lo orgullosa que se siente de esta labor y del profesionalismo de sus compañeros en esta nota. Gracias. Gracias.